El equipo de Los Diablos Rojos continúa, la lleva, la pasa el Chelito, muy cerca, afuera. La tiene el capitán, y se la pasa, paterna, paterna, se la pasa al Pey, y Pey a quien? Uy, a Mario, Kevin, y? Uy, que ha pasado, Kevin. Empieza, y luego, luego el capitán, y luego, uy, cerca. El Diablo, el Diablo. ¿Cuál? Faltan ellos, faltan ellos, la tiene Mario. Se la pasa, ¿quién se la pasará? Al capitán, luego, de eso, se la pasa, ¿quién? Uy, está con una gran rivalidad. Luego viene el capitán, y muy alto. La tiene el capitán, de Los Rojos, el capitán, se la quita. Continúa, ahora la tiene Henry, uy, se la quita Pey, la tiene el capitán. El capitán va a ver a quién se la tira. El capitán está concentrado, se la tira Pey, Pey, uy, suelta del rojo. ¿Qué estará pasando? Estamos esperando que Pey se ponga el zapato. Ahora, la tiene Pey, la tiene Mario, la tiene Mario, y? Uy, pa' cerda, y, uuuh. El equipo negro tiene la probabilidad de echar uno, otro, y luego se la pasan a Mario. Mario, la tiene el capitán, el capitán está aquí, se la va a sacar, y, uuuh. Están fuertes. Un tiro libre. Hay un tiro libre. Un tiro libre tiene el capitán. Un tiro libre. 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 Solo él, nadie se mete. Y la posición es de él. Solo él. El capitán se concentra ahí. Uuuuh. Capitán. Estoy diciendo que nadie se mete, solo él tira. No, 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 no. Fuera, fuera. Aquí en la pelota, en la pelota, en la posición es de él. Después lo va a seguir a Palom. Después lo va a seguir. Uuuuh. Falla el capitán. Empieza el partido nuevamente. Y... Tira el capitán. Tiene Mario. No anota. Chocollo tampoco. Gordo Melo. Luego viene. Y... La tiene Choco. Uy, la tiene el capitán. El capitán y... Uuuuh. Cerca. Uy, choca de cabeza. Hay un choca de cabeza. Uuuuh. Uuuuh. Estamos bien. Continúa. Duele. Abulancia. Uuuuh. 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 El partido continúa. Y si no hay sangre, continúa. Luego viene. Viene. Y... Cerca. Luego empieza Chocollo. Luego paterna. Luego la rebota. Se la pasa el capitán. Inicia. Luego. Tira el Gordo Melo. ¿A quién se la tira? Se la tira a... Uuuuh. Se la quitaron. Fuera de nuevo. El Gordo Melo tira Sapo. Luego Sapo la rebota y se la pasa a... De nuevo. De nuevo. Miren, yo la verdad no entiendo mucho esto, pero... Pero me gusta. Uy. La tira y no la nota. La lleva pinche Mario. Se la lleva y... Se la quita. Sapo la tiene. Sapo la rebota. Uy. La tira y la agarra. No la agarra. Capitanes versus Capitanes. Uuuuh. Fuera de nuevo. Tranquilos. 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 Yo sé que la tensión está muy fuerte. Falcose. Estén. Las porrisas también están bien concentradas. ¡Las porrisas también están bien concentradas! ¡Las. Mm. ¡Las. ¡Las. Uy! Lo tiene paterna. Se la tira. A Chocoyo Carmen El capitán la tira Y se la pasa a Chocoyo Casi cerca ¿Qué ha pasado? Estos equipos tienen mucha rivalidad Que quieren llevar el juego a golpe Aquí hay cabezazos, hay rodillazos Pero aún no hay sangre Tiene el tiro libre Henry Y lo falla Saca del equipo rojo Y lo saca el capitán Capitán versus capitán Y se la pasa el chelito Se la quita ¡Uy! Saca del capitán Y luego bien Se la tira a Chocoyo Luego Chocoyo se la tira el capitán El capitán mira a quién Luego se la pasa a Chocoyo Y... ¡Uy! Cerca Despierta el equipo de los Diablos Rojos La tiene el gordo Luego el gordo se la pasa al diablo Al diablo Y... ¿Qué ha pasado? Y... El equipo ¡Uy! Y una maniobra que se la hizo ¡Uy! Se la tira el capitán ¡Eso! luego viene luego el capitán hace su estrategia y estuvo a punto de anotar uno cada equipo está sacando dos de baloncesto Henry la tiene el diablo y estuvo a punto el capitán la saca y se la da el gordomero el chelito la tiene el capitán la tiene y cuidado esto ya se empezó a prender como está este partido Lulo socado va está bueno pero hay una parte que está en alto sí, sí tienes razón Lulo tienes razón inicia el equipo tira el capitán se la pasa Choco y un choco y un cogerno ¡paterna! ¡bien! luego viene inicia uy chelito se la tira el chelito el chelito ¡uy! fuera el equipo ha empezado con todo empieza el equipo negro ya tiene paterna y ¡uy! el equipo rojo ¡allá ve! ¡allá ve! ¡allá ve! ¡allá ve! ¡allá ve! las indicaciones del gordo y ¡uy! ya ha pasado vemos que el equipo rojo anda un poco desconcentrado pero ya se van ubicando y no falla no falla este juego se está poniendo muy reído muy duro luego tira el capitán la tira y abrotación de Chocoyo pide cambio tiempo vamos a ver si el equipo rojo se reúne lo que hablamos ¡ay! mira a ver ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? cerramos el balón con las dos manos asegurar el pase miramos quién está solo ¡hey! busquemos los espacios ¿por qué no quedamos con un jugador en medio? busquemos los espacios viejo donde esté solo ahí se va a llegar es cierto muchos se unen entre ustedes no se desplazan ¿quién va a ser bien? vamos a ver Gladys pero esto está reñido siento yo no sé quién va a ganar yo creo que el equipo de los negros va a ganar ¿ah? sí yo creo que sí es que estos bichos andan perdidos es que yo me fui para allá ya llevaban todos ay yo Gladys pero yo creo que llevamos el equipo negro ahora sí todos los chicos se están hidratando tomando agua viejo Chele vení vos mirá Bechelle mirá ahorita ¿quién crees que va a ganar? ¿el equipo negro o el equipo rojo? ahorita va ganando el negro ¿pero vos crees que le llegan al rojo? sí ¿no te dan ganas de quitarte la camisa? ay Dios ok 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 inicia el juego nuevamente la tía le pone empieza empieza ¡ay Dios! ¡ay Dios!